Música Surte sobre la banda izquierda uno de sus compañeros y allí arranca, como dice nuestro relator, la cabalgata Para lo que sería la anotación Para que en la definición guisa o ya, cazando en el área, convierta el pri Música Música La pelota ahora, zona media para Sosa Sosa conduce, Carlos Villa Vamos, delante Mantecaña Los tres puntos son fundamentales a ganar Dice Carlos Andrés Coronado Huilder Guisao Huilder Guisao Y sacó un derechazo El 2 a 0 al minuto 31 En la información de Wingsport más Samuel Vargas Atención que intenten A la pelota tocando bien por el centro Que vaya, atención, Darwin López Va Darwin, el pase era de día Sigue Darwin para gol Darwin para gol, el portero que salva aquí Segunda juego, lenta gol De Guisao Gol Que cambia la zona izquierda Aquí perdió un poquito La sorpresa ahora con Huilder Guisao, quiere pegarle desde fuera Se acomoda, metió para Roda Llega, que busca ahora Esprilla Que recibe este, si le puede pegar Porque castiga Zapata Atacó el pompino Y la aclarizó Gol 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 Para levantar Ya lo hace Y sobre el punto penal Para el golpe de cabeza Ahí No alcanzaba a pegarle A coser La pelota adentro La pelota adentro Gol Otro freno Bien de Maico López La pelota Ahora la juega Por la izquierda Balón arriba Está esperando Come Puede ser Guisao Para olvidar Piedra derecha Abajo Sí, sí, sí Guisao Guisao Piedra derecha Perro da ponte Vem São Paulo Michel Basti está lá pelo meio Vai tentar fazer a jogada Michel está lá dentro Também o Will Gol Guar Quality ¡Suscríbete al canal! 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 por los ocho, un golpe de cabeza y aquí la salvó Wilder Guizao que cabe ser que termine este primer periodo abriendo para Wilder Guizao bien la bajó Wilder, la controló bien la conduce, se lleva la marca para meter el centro y la saca hacia adelante el pase que va donde se encuentra Mosquera que bien jugaron a la espalda de Bertel el centro por tierra para el empate ¡Suscríbete!